Tachó, te busca la policía. Lo siento. Yo lo que quiero es rezar a mi hija. Me llamo Damiana. Me dicen, Tachó, todas las cosas importantes que hacemos, siempre las hacemos demasiado tarde. ¡Pueden hacer la cabeza, cabrón! 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 ¡Pueden hacer la cabeza! ¡Pueden hacer la cabeza, cabrón! 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 ¡Pueden hacer la cabeza! 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 ¡Pueden hacer la cabeza